Y el señor Eduardo Reyes Castillo de las oficinas centrales de México. ¿Pero qué pasa con los órdenes? No, pues simplemente me dieron órdenes de no darles acceso. Por parte de las dos personas que los indiquen. ¿Pero quién era? El señor Eduardo Reyes Castillo y la señorita Rebeca dos Mendes de México. De las oficinas centrales de México. ¿Le dijeron por qué? Simplemente porque estaban grabados de la jalea. ¿Y allá no trabajamos? ¿Están diciendo que allá no trabajamos? Y ya habían dejado la prestación de los servicios. ¿Y eso cuándo se lo dijeron? El viernes, viernes, cuando se retiraron los señales. ¿El miércoles vinieron a...? Desde el miércoles y el viernes que se retiraron le dijeron... ¿No le dijeron más motivos? No. ¿No le dijeron más motivos? No. ¿No le dijeron más motivos? No le dijeron más motivos de acuerdo en ese sentido y esperábamos poder tener acceso. Pero déjenos entonces ahorita... ¿Por qué? La Universidad de México. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No le dijeron más motivos! ¡No le dijeron más motivos! ¡No le dijeron más motivos! ¡No le dijeron! Gracias por ver el video Gracias por ver el video